Como un éxito fue calificada la decimoprimera Feria del Oriente Colombiano, una de las vitrinas comerciales más importantes donde participaron 14 empresarios boyacenses, quienes contaron con apoyo de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, facilitando 14 stands, escenarios donde ofrecieron sus productos en el pabellón de agroindustria y artesanías en la Cámara de Comercio de Duitama. Hemos querido participar con dos espacios muy importantes, uno para artesanías y otro para alimentos y productos agroindustriales. En ese sentido hemos venido trabajando y de la mano con productos como queso, como chicharrón de cuajada, con el bocadillo veleño, con artesanías, con todo lo que se encuentra alrededor mío. Y adicionalmente en las artesanías tenemos productos de punta larga, tenemos productos en cuero, en tejidos, manillas, en fin. Digamos que ha sido una apuesta muy importante el señor gobernador poder lograr que el departamento de Boyacá apoye y participe con todos los empresarios en estas ferias. En total los empresarios participantes reportaron ventas por un valor cercano a los 8 millones de pesos y lograron más de 60 contratos comerciales entre cadenas de supermercados de Sogamoso, Duitama y Tunja, tiendas de cosmetología y cooperativas para promoción de destinos turísticos. Uy, nos han ayudado en especial a lo más difícil que es la venta, el poder darlos a conocer. Estas ferias nos ayudan a que nuestro producto se dé a conocer, en ese sentido nos han ayudado, nos han ayudado en asesoría y acompañamiento. En el marco de la feria se realizó una rueda de negocios con Tiendas Uno. Y tuvimos la oportunidad de ver distintos proponentes en productos muy interesantes de categorías distintas distintas como lácteos, panadería, especias, condimentos. Fue un tiempo muy interesante para conocer productos de la región y del departamento que esperamos poder evaluar próximamente para que hagan parte de nuestro portafolio en las tiendas a nivel nacional o regional. En la rueda de negocios con Tiendas Uno se contó con la oferta de 17 empresas de papa, panadería, chicharrón de cuajada, granos, deshidratados, cárnicos, huevos, panela y lácteos.